Llevo un tiempo sin poder, encontrar la forma de entender Porque haces algo tan cruel, eso no te va a hacer bien Yo lo voy a armar, tienes ganas de llorar Una carta no te va a salvar, ni una postal en Navidad Cae el viento, la se lloró, el caballo se cansó de vos Esa cuerda ya no aguanta, la historieta terminó Pero el viento fue corriendo una vez más Todo el mundo terminó, todo no caos Ya es muy tarde y todo es a explotar Es que van a apostar Hace ya unos años que aprendí Que la vida no podés cumplir Algún día todo volverá Pesadillas en tu alma al estar Tanto cuenta estar un poco bien Con el próximo tren Pero el viento fue corriendo una vez más Todo el mundo terminó, todo no caos Ya es muy tarde y todo esto va a explotar Es que van a apostar Es que van a apostar Es que van a apostar O sea, todo el mundo terminó Es que van a apostar Y todo el mundo terminó Pero el tiempo fue corriendo una vez más, todo el mundo terminó, no más. Ya es muy tarde y todo esto va a explotar, es mi barra hermosa. Pero el tiempo fue corriendo una vez más, todo el mundo terminó. Ya es muy tarde y todo esto va a explotar, es mi barra hermosa.